Presidente, es que gracias a usted y al gobernador de Veracruz por su pronta respuesta en relación a la denuncia de las cédulas de maestrías que emite la Secretaría de Educación de Veracruz, se paró la emisión del revue que estaba tramitando, si lo recuerda, la denuncia que hice acerca de las cirugías de médicos esteticistas que no tenían la validez, pero que Veracruz estaba dando. Se paró este revue, sin embargo, hay otros tres revues que emitieron esta administración con el que se tienen obviamente las pruebas y con esas tres revues se están dando las cédulas superiores al estudio de las escuelas del conde, del señor Marco Antonio Conde. Aquí yo le quiero comentar, presidente, que hemos tenido varias denuncias, o bueno, nos piden ayuda porque hay mucha gente muy enferma que está en diferentes partes de la República. De hecho, ayer atendí a una chica que estaba muy mal en el IMSS y desgraciadamente no hubo manera de que la pudieran apoyar, porque es una… para poder quitar los polímeros no existen cirujanos plásticos preparados para poderlo hacer. Y esa contestación le dieron y yo hablé directamente al IMSS y me dijeron que por desgracia no lo tienen, no están preparados. Es algo que sí es muy importante porque no es de una sola persona, no es un caso aislado, es un caso de salud pública. Bueno, y por otro lado, siguiendo con la investigación, quiero darle un oficio que tengo en mi poder que confirma la falsificación de documentos oficiales por parte de los directivos de las escuelas que pertenecen a Marco Antonio Conde. Este dictamen técnico académico de la Comisión Interinstitucional de la Formación de Recursos Humanos para la Salud dice que la falsificación para obtener la renovación del REVUE y recalcan que los sellos y las firmas son falsas. Este oficio ya se le entregó directamente a las autoridades de Veracruz. Yo se lo voy a hacer ahorita, a llegar a través de Jesús. Y bueno, presidente, quisiera solicitarle que nos pueda recibir el gobernador de Veracruz y de ser posible que nos informe lo ocurrido con esta denuncia, ya que estén involucradas muertes en todo el país. Usted lo ha visto ahora, ha salido en muchas noticias y en muchos lugares de este tipo de prácticas. Ya detuvieron a una persona. Un tema por lo que es importante para los médicos es que se puedan atender a las víctimas y que el gobernador había dicho que creo que se juntarán todas las denuncias de las fiscalías en cada uno de los estados. No sé qué se vaya a hacer con esas denuncias, porque en cada estado las tienen, pero las tienen paradas. Entonces, las víctimas siguen muriendo o siguen quedando con males para toda la vida. Aprovecho para decirle que el señor Leobardo Heredia, que lucha por la justicia de su hija Hillary, quien perdió la vida en manos de Eduardo Gómez Casarrubias, con maestría de cirujano esteticista, de las cuales estamos mencionando, y que gracias a la captura certera y de la certera participación de la Fiscalía de la Ciudad de México, ya lo capturaron por el asunto de la muerte de Melisa, no de Hillary, de otra chica de Melisa. Sin embargo, el señor Leobardo Heredia, padre de la fallecida Hillary, y los sobrevivientes que tienen daños permanentes con trombosis, entre otros, solicitan el apoyo para que Eduardo Gómez Casarrubias responda ante las autoridades, no nada más de la chica por la que está preso, sino por los daños fatales que ha hecho a estas otras personas. Y piden que no vaya a salir en libertad comprando su libertad o por influyentismo o corrupción. Y finalmente, presidente, en este momento quiero hacer responsable al dueño de estas escuelas, Marco Antonio Conde Pérez, de lo que me pueda suceder a mí o a mi familia, ya que he recibido amenazas. Y ya hago conocimiento que por la línea de investigación que estamos ahorita en estos temas, fui privada de la libertad en enero del 2021, como usted sabe, y fue por ellos mismos, por toda esta línea de investigación que estoy haciendo, presidente, es por eso, por lo que yo temo por mi vida, porque ya lo pasé una vez y no me gustaría volverlo a pasar. Y hemos estado… de hecho, la fiscalía ya tiene a los probables responsables y no ha hecho nada. Mi asunto ya pasó más de un año, año y cacho, y no ha pasado nada. Esto lo tiene la Fiscalía del Estado de México y no ha habido ninguna solución a esto. Y estas personas que me han estado… bueno, que me están acosando, que me han estado amenazando, pues todas siguen con sus prácticas. Son personas que no temen ni a que los denunciemos de aquí, ni a las autoridades, ni a nadie. Y por otro lado, el mecanismo de protección da respuesta después de 30 días, presidente, a las denuncias por temas administrativos. Entonces, creo que esto sería de gran ayuda que se tome acción para simplificar este proceso. Gracias, presidente. Muy bien. Vamos a ver con el doctor Alcocer sobre cómo va lo de las denuncias que has presentado y que Alejandro Encinas el día de hoy platique contigo, si te parece, el día de hoy para lo de la protección. Muy bien. Adelante.